Señoras y señores, el Real Madrid ha llegado a un acuerdo con Franco. Más blanco que la leche que ganará un canal. Suscríbete y hazte miembro. Noticia sacada del diario Sport, en la web en este caso. Acuerdo entre el Real Madrid y Franco Mastantuono, jugador de tan solo 16 años de River Plate. Vamos a ver si esto se confirma o no. De momento solo lo estoy viendo en la web del Sport. Veremos si las demás se hacen eco con el paso de tiempo. Os voy a leer la noticia. Dice tal que así. Noticia escrita por Joaquín Piera. Dice Florentino Pérez ha decidido apretar el acelerador con Franco Mastantuono. La joya del River Plate de tan solo 16 años. Que va para figura. Según ha podido saber Sport, el Real Madrid ha bloqueado el enganche del millonario con quien ha alcanzado un acuerdo salarial. El próximo paso ya definitivo es cerrar el precio del traspaso con River Plate. Que hasta la fecha ha emplazado a los blancos y a los clubes de la Premier League. Que han llamado a su puerta a pagar la cláusula de rescisión estipulada de 45 millones de euros. Después de la última renovación de su canterano en el mes de abril. Sport ya había avanzado a principios de mayo. Que el Madrid había tomado la delantera en las tratativas por cerrar el enganche millonario. Primero, Juni Calafat, jefe de scoutings del Club Blanco en su viaje a Buenos Aires. Y posteriormente, José Ángel Sánchez, director general del club y brazo ejecutor de Florentino Pérez. Habían mantenido sendas reuniones con los dirigentes de River Plate. En estos encuentros se esbozó que ambas partes habían alcanzado una cierta sintonía. La disputa de la final de la Champions League, el anuncio de la llegada de Mbappé. Y la planificación deportiva para la próxima temporada en la que Carlo Ancelotti puede contar con algún refuerzo de peso más. Habían dilatado el acuerdo entre los dos clubes. El Madrid, sin embargo, ha aprovechado este impas para bloquear al jugador y cerrar las bases salariales. La decisión se tomó ante los movimientos entre bastidores de varios clubes ingleses que se habían mostrado muy interesados en Mastan. Un centrocampista con una zurda educada, con calidad para jugar tanto en banda como volante creativo o de segundo punta. El próximo paso es cerrar el traspaso entre los clubes. Más allá del fijo y los variables, se tendrá que definir cuándo Mastan Tuono hará el salto al Madrid. Si será en agosto de 2025, cuando cumpla los 18 años, o permanecerá algún tiempo más en el equipo que ahora dirige Martín de Michelis. El fichaje de Mastan Tuono, que todo apunta a que se concretará próximamente, es un nuevo golpe de autoridad merengue en Sudamérica. Florentino Pérez se mantiene firme en su táctica de fichar talento en un continente estratégico. Todo empezó en 2017 con Vinicius Jr., a quien se fichó del Flamengo pensando que podría convertirse en el nuevo Neymar Jr. Florentino prosiguió con Rodrigo al año siguiente. Poco le importó desembolsar otros 60 kilos por un extremo que jugaba en la misma posición original de Vinny. Después con Reynier, contratado del Flamengo en 2020 por 30 millones de euros y convertido ahora en un fracaso económico y deportivo absoluto. Su última incursión en Brasil es Hendricki, que llega al Bernabéu en julio tras la Copa América cuando haya cumplido los 18 años. En una operación cerrada en diciembre de 2022 y que alcanza los 72 millones de euros. Joder, esta gente infla más los precios que la barriga de la porta. Eso es lo primero que hay que decir, ¿no? Con Masto Antuono, el Barça se ha quedado en fuera de juego a causa de sus estrecheces con el fair play financiero y su masa salarial. La tesitura actual impide a los azulgrana hacer movimientos de este calado por futbolistas que solo llegarán en 2025 o 2026. El enganche de River gusta y mucho a la secretaría técnica como Sport desveló en febrero. Es un futbolista precoz, con una calidad sin duda por encima de la media y perfil Barça, pero no se ha podido entrar en la puja. Bueno, pues señoras y señores, vamos a ver si esto se confirma, repito, reitero. La verdad que no he visto jugar al jugador, no os voy a engañar, no he visto absolutamente nada. Pero sí que me alegra saber que no simplemente el Madrid está fijándose en el mercado brasileño, sino que también mira mercado argentino, mercado uruguayo y otro tipo de mercados, ¿vale? Porque en Brasil, bueno, pues hay buenos futbolistas, claro está, ¿no? Pero ya vemos que Brasil tampoco pasa por su mejor momento de la historia. Es un hecho, ¿no? Entonces Argentina que sí que pasa por un buen momento, que es campeona del mundo, campeona de la Copa América, siempre tiene buenos talentos, juega desaguerrido además, de raza, ¿eh? Entonces pues vamos a ver, vamos a ver qué tal, ¿eh? Vamos a ver qué tal. En fin, quedará de maravilla vestir la camiseta del Real Madrid de Franco. Seguro que Cristian Terroblanco se la va a comprar el día primero, ¿eh? El primer día que salga a la venta se la comprará de cabeza. Y bueno, pues lo dicho, a ver si se confirma o no. Eso es lo importante porque el Sport puede sacar mucho humo, ¿no? Tengo otra noticia aquí, ¿vale? Que viene aquí como de rebote y tiene que ver con Nacho, ¿vale? Porque hablan de que Nacho está a un paso de Arabia, dos años a Litijat con Benzema. Noticia que saca el marca, ¿eh? Que saca José Félix Díaz. Dice, Nacho tiene prácticamente decidido salir del Real Madrid con el que tiene contrato hasta el 30 de junio, mejor dicho. Según ha podido saber marca, el central... Esta frase es mítica, ¿eh? Según ha podido saber marca, el central está a punto de firmar por el Al-Itijat. El equipo de Karim Benzema que le ofrece dos años de contrato a razón de unos 20 millones de euros por curso, claro. Es que si te ofrecen esa pasta limpia de más, no se puede competir. Es evidente, ¿no? Que lo disfrute el dinero, Nacho. La verdad, que lo disfrute. La oferta del equipo saudí es muy superior a la del Madrid, en el que estaba percibiendo hasta esta temporada un salario de en torno a los 5,5 millones de euros. Imagino que sean netos, evidentemente, ¿no? Con la diferencia, además, de las especiales condiciones de tributación que rigen en el país saudí. La semana pasada, el director deportivo del Al-Itijat, Ramón Planas, estuvo en el Barça, por cierto, estuvo en Madrid, en una visita que sirvió para acabar de encarrelar una operación que aún está pendiente de la firma definitiva. Y que, además, ha contado con el visto bueno de Karim Benzema, todo que y José Luis, que dejó el Madrid para irse al fútbol saudí en el pasado verano. En las últimas semanas, el fútbol saudí se había acercado a Nacho, que en un primer momento parecía decantarse por la MLS estadounidense. Sin embargo, poco a poco, la oferta oriental, entre paréntesis, también se habló del Al Nasser, el equipo de Cristiano, fue cuajando en los planes del canterano, que también manejaba una oferta del Madrid para renovar por una temporada. Finalmente, Nacho parece haber deshojado a la margarita en una decisión que le impedirá retirarse como uno de los pocos one club man en la historia del Real Madrid. Club con el que, en esta última temporada, como capitán, levantó tres títulos. Supercopa de España, Liga y Champions League. La verdad que es una lástima que Nacho se marche, porque ha estado toda la vida en el Real Madrid. Todos queríamos que se retirara con la camiseta blanca. Pero, bueno, pues el dinero es lo primero, señores. Y Nacho ya tiene saciado su estógamo, es así, de títulos con el Real Madrid y decide emprender el vuelo a otra parte. Ya estuvo el año pasado dudando, finalmente se quedó, se hizo capitán, ha logrado estos éxitos y, bueno, pues ahora ya parece que va a huecar el ala. Así que espero que el Real Madrid, en caso de que venda a Nacho, o se marche Nacho totalmente libre en este caso, pues termine fichando a un central. Esperemos. En fin, señoras y señores, podéis valorar estas noticias en la caja de comentarios. Suscribíos al canal, feliz Navidad para todos y nos vemos. Un saludo. 15 Champions tiene mi amor. 15 Champions tiene el mejor. Ser del Real Madrid es lo mejor que me pasó. Es el rey de Europa, Real Madrid es campeón.